El mejor momento para escribir una canción Enojados o al borde de la depresión Así me siento con esta situación Estoy frustrado y no puedo salir de mi habitación Y sigo y sigo mi camino, aquí sigo en la balanza No me han podido tumbar ni con una avalancha Malas vibras que se enganchan a mi ser